Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Emma Juega Vamos a jugar Línea de deslizamiento Y nos tenemos que subir al tubo El más pero más alto Así que vamos a avanzar Muchas personas Muchas, 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 muchas personas Muchas personas Fua, avanzando llegamos al puesto 18 Fua, todo eso, avanzamos Cantidad, chicos Vamos, vamos, vamos Uy, ahora ya tomamos más plata Bueno Está bien, más plata No quiero más plata Más plata, quiero ganar acá No Es que más cobras Pero bueno Vamos re, ultra, mega bien Vamos una vez más Y no me muevo de acá Yo no me muevo ¿Ok? Se nos falta re poquito Fua Falta re poco en menos de un minuto No Y puedo avanzar encima Fua, en menos de un minuto, chicos ¿Cómo, Lul? Bueno Ya Esto 15 En un minuto y 15 Está bien Está bien para ser bastante rápido Y no, no quiero Vamos al 13 No Yo quiero 13 Me quedo en el 13 Vamos, faltan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volví al 15 No Yo estaba en el 13 Silla Todo por la culpa de este Mateo Capo Uno Tres Dos Cuatro Dice Mateo Capo Ay, chicos Re, pero re mal Y ahora digo Poca gente que hay en el servidor Vamos Espero que sea grande también Uuuu Tremendo tobogán Vale la pena esperar Vale la pena Así que Me lamento Tengo que subirme Antes que vos, Rosita Así que no me adelantes, Rosita No me adelantes, Rosita No, no me adelantes Yo tengo que llegar Antes que vos, Rosita ¡Y ese salto! Hay alguien saltando Bueno, vamos Vamos que ya queda poco Quedan A ver, que pues estamos en dos Quedan Eh Once personas Quedan, chicos Once personas Para ¿Qué? Uy Diez personas Diez personas No voy a gastar mi plata Diez personas Diez Nooo No me importa No pienso que está mi plata Solo porque yo iba acá Y punto Nada más Yo iba acá Vamos, vamos, chicos Vamos Ya queda poco Rosita no Rosita no No, 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 Rosita No, 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 Rosita No, 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 no Vamos Quedan Nueve personas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve personas Uy Cuidadito con lo que haces Cuidadito Chocolatito Corte automático No pienso Corte automático Me puede mandar hacia atrás del todo Y no quiero irme atrás del todo ¿Quién se va a querer ir atrás del todo? Cuando le falta una persona Le falta nueve personas O sea, de ahí un poquito Yo sé Que falta un minuto creo Para cuando esté adelante Fiesta en la piscina Uh, me gusta Fiesta en la piscina Pero tiene que ser cuando esté Abajo Abajo en la piscina No, 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 no Cuidadito Yo estaba ahí Y estaba por llegar al billón Y me adelantan Para gastar Ahí No 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 Bueno Vamos a fijarnos Cuál fue el último comentario En el chat Fue XD XD Vámonos Vámonos Que nos faltan ocho personas Ocho personas En cinco minutos Es re poquito Re poquito Bueno chicos Si ya saben por qué duró poco este video Fue Porque había poca gente en el server No No me adelantas Faltan siete personas Y si vos me adelantas Estás en graves En graves problemas Así te digo En graves problemas Rosita Rosita Vos sabés las consecuencias Rosita Así que yo me movería de ahí ¿Ok? Listo Vamos Faltan siete personas Chicos Siete personas En menos de cinco Digo de seis minutos No Xiaomi Xiaomi no No, no, no Querida Xiaomi No No Vamos Si llego al billón Es una locura Si llego al billón Ay chicos Por favor Que rimo al billón Ay Faltan doscientos millones Cien millones Vamos Tiene que recargar Más rápido acá Vamos Un billón No Un billón No 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 cuando yo estaba en el puesto 8 volví a estar en el puesto 8 aunque gasté mi vision volví a estar en el puesto 8 en menos de 7 minutos nos faltan 7 personas a dale Giselle no sé cuánto, tírate tírate, no es y el guardavidas ¿cómo va a estar así el guardavidas? guardavidas ponete las pilas así rapidito rapidito guardaespaldas guardaespaldas guardia el guardavidas ¿cómo hizo Mateo para ya estar ahí? ¿cómo hizo Mateo el capo ese? es tremendo pero entonces yo estoy acá en el puesto 7 me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas ¿cómo se llama el que está primero? ¿qué se está diciendo Mateo? ya casi te entiendo Mateo Mateo vas primero Mateo vas primero ¡fue a la cara! Mateo vamos chicos estoy en el puesto 6 No, 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 no Ahora cuando fico 1, 2, 3, 4, 6, 6 personas ¿Qué vos hiciste, Mateo? Siuuu No, es mejor Messi Messi es mejor Ustedes, chicos, pongan en los comentarios ¿A quién prefieren? ¿Messi o Cristiano? Así que Póngan en los comentarios Ok, faltan 4 ¡Tres personas! ¡Faltan tres personas! ¡Faltan tres personas! Chicos, ya estamos al mero, mero adelante en menos de nueve minutos. Ok, ¿qué dice? Ya casi me go. Ya casi me go. Ok. Ya casi, ya casi. Vamos a poner. ¡Ya casi! Eh, vamos, dale. Ya casi. ¡Ya casi! ¡Vamos! Vamos, faltan tres personas. Ya casi me tocan. ¡Sí, dale! Ale más te. Ale más te, dale. Vamos a tocar, ya me toca, ya me toca. Espero que la Shami esta no venga adelante. ¡Dos personas! ¡Dos personas! Faltan re poquitos, chicos. Faltan. Falta. Ale más te, valentí uno y... ¡Qué nombre es el del segundo! Y el del tercero, obvio. Emma juega, pero no soy yo. Vamos, chicos. Faltan dos personas. Faltan dos personas. Faltan dos personas. Eh, faltan dos personas. Un regalo, ok. No, no le voy a dar regalo a nadie. Vete. No. Saltar para la... Para deslizar. Chicos, soy segunda. Chicos, soy segunda. Chicos, soy segunda. Soy segunda. Empresador, ¿puedes conseguir nueve mil horas? No, ni lo que te puedo conseguir nueve mil horas. ¿Eh? Cuatro billones de horas. Cuatro billones se fue. No sé. Ah, no, claro. Cuatro días. Cuatro días, chicos. No, que es cuatro días. Es una banda. Ya apenas llevo once minutos. Chicos, voy primera. Chicos, voy primera. Chicos, voy primera. Voy primera. Nadie me puede quitar el lugar. Este es muy largo. Porque, oh, dale. Dale, Emma. Te falta nada. Nada te falta. No, dale, Emma. Dale, te falta nada. No, falta nada, chicos. Falta nada. Nada y me toca. Ya, ya me toca. Uy, vamos por el color. Está buenísimo. No, chicos. Es muy largo. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Vamos de fiesta. Saliendo nueve minutos. Ah, qué aburrido. No, a ver cuánto falta. Falta un montón todavía. Pero es que estuvo el más largo. No. Nosotros vamos al negro. Negro. Uy, tengo que acercar la cámara. Ya falta nada. Ya falta nada. Ya falta. Ya me tiro. Ya me tiro. Ya me tiro. Y bueno, amiguitos. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado mucho este video. Y todos recuerden darle su like. Gracias. Bye. Bye. Adiós.